Mi amor, mi visa, dame la visa, mi amor, dame la visa Ahí voy, ahí voy, agárrenme tú, a ver Lo logré, lo logré, lo logré Celoso, torneo Mi marido está celoso, mira Está celoso, mi marido está celoso Este es bello Regálenmelo Muchas gracias, gracias, gracias Mi amor, mi visa, dame la visa, mi amor, dame la visa Dame el gusanito Dame el gusanito